a las distintas instituciones educativas, a los comités de las escuelas y desde luego a los beneficiarios. Quisiera de verdad agradecerle aquí a nuestra presidenta del Patronato del Sistema Libre Estatal, la maestra Marta Erika, ha hecho un enorme esfuerzo en coordinación con el Sistema Libre Municipal en el que hoy podamos a través de este evento hacer una entrega oficial de este apoyo consistente en el equipamiento de los desayunadores en todo el municipio. Aún así, también un doble apoyo en el sentido de poder apoyar a gente con capacidades diferentes, con aparatos ortopédicos que también esta mañana se van a entregar. Y de verdad, muchísimas gracias por toda esa paciencia, sabemos bien de las necesidades que existen en el municipio, pero quisiera reiterarles las palabras que siempre hemos dicho con ustedes. De verdad que uno quisiera terminar en un solo día con todo. Es sumamente complicado, pero nos hemos encontrado en el estado. A todos esos niños y niñas que con estos reequipamientos van a poder contar con atención adecuada. Como lo dice nuestro presidente principal, al cual me da mucho gusto acompañar aquí, Nuestra Paula, lo aprovecho. Aprovechelo porque no se había visto antes que cuando ya no servía algo lo volvieran a reequipar. Normalmente les daban un equipamiento y ya si servía bien y si no, hasta el otro sexenio, compañeros. Y ahora no, estamos muy pendientes, estamos viendo que en verdad el gobierno del estado, a través del sistema BIP estatal, siempre está pendiente que en los albergues, que en las escuelas haya atención adecuada. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Cuatro. Cuatro. Hola. ¿Qué? ¿Qué mamá? ¿Cómo se tiene agua? ¿Qué es el presidente? ¿Qué alabes? Pero ya con su andadera no está mucho mejor. Se les sea de mucha utilidad. ¿Ya saben cómo usarla? ¿La prensa se puede usar en español? ¿Cómo se puede usar en español? ¿Cómo se puede usar en español? Bueno, se les sea de mucha utilidad. Cuídense. Gracias. ¿Qué es el mejor? Ah, al contrario. Quiero decirles que con esta entrega de equipamientos de desayunadores escolares estamos ya cumpliendo con el 100% de los equipamientos de este municipio. Con esta entrega, presidenta, quedamos al 100%, pero quiero decirles que el trabajo no termina ahí. Porque yo quiero que este programa crezca, porque yo quiero que cada vez sean más escuelas las que cuenten con un desayunador escolar. Así es que cuenta con nosotros, presidenta, para nuevas aperturas, para que nuevas escuelas puedan contar con este programa. Hoy, como bien lo mencionaron, se entregan 39 equipamientos de desayunadores en la modalidad caliente. Son 24 que están siendo reequipados en este momento y 15 más que ya se les había entregado equipamiento en el 2012, pero que estamos complementando algunas otras cosas que les hacía falta, ya sea porque crecieron en el número uno de alumnos o porque en su momento no eran tan necesarias y hoy sí lo son. 39 precisamente desayunadores que estarán beneficiando a más de 5 mil niños. Y quiero decirles que es un esfuerzo muy importante por parte del gobierno del Estado porque estamos invirtiendo más de un millón de pesos para entregarles a ustedes precisamente estos equipos. En desayunadores fríos, como también ya se mencionó, estamos haciendo entrega de 71 básculas. Y aquí quisiera pedirle el apoyo a las autoridades educativas que nos ayuden a medir y a pesar a todos los niños, ya sea que estén en el programa de desayunos fríos o calientes, porque eso nos ayuda a nosotros para saber cómo están siendo beneficiados sus hijos con estos programas. Hay que pensarlos al inicio del ciclo escolar, hay que pensarlos cuando... Bueno, sí, ayer me reportan, llovió muchísimo precisamente por aquí, hubo un deslave en la carretera, lo que impidió el paso, pero bueno, el presidente municipal desde anoche están con las máquinas trabajando para poder abrir el acceso, pudimos pasar, hubo un tramo que por seguridad valía más caminarlo que pasar en camioneta, pero bueno, a fin de cuentas se resolvió, llegamos a la comunidad, pudimos hacer entrega de los paquetes, que eso es lo más importante y pues bueno, el compromiso está por supuesto de las autoridades locales, yo le comentaré al gobernador también de las condiciones de esa carretera para ver qué se puede hacer. Así es, un albergue, bueno, Coetzalán se caracteriza, tenemos tres albergues dentro del programa Beca a un Niño Indígena, hoy hicimos la entrega en uno de ellos, los niños muy contentos y pues bueno, yo creo que es un apoyo que los niños valoran muchísimo, porque hace la diferencia para ellos en el poder seguir estudiando gracias a que tengan padrinos generosos, que piensen en ellos y sobre todo que quieran venir hasta estos lugares a conocerlos.